Esta noche hablaremos con Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica, sobre la nueva ola represiva que se desató esta semana, la negativa del régimen, a permitir el ingreso de la Comisión Diplomática de la OEA y la propuesta de conformar una coalición nacional opositora. Conversaremos con la doctora María Oviedo, defensora de presos políticos de la CPDH, quien ha sido objeto de una arbitraria suspensión por seis meses en el ejercicio de su profesión, que más bien parece un acto de venganza política, por denunciar el abuso de la policía en su contra ocurrido en una estación de Masaya. Les presentaremos un reportaje sobre los grandes momentos de la carrera profesional de Lucía Pineda Ubao, ganadora de los premios Coraje a las Mujeres Periodistas y Libertad de Prensa Internacional. Hablaremos con el jurista Gabriel Álvarez, experto en Derecho Constitucional, sobre la propuesta de reformas electorales para facilitar una salida constitucional, pacífica y democrática a la crisis nacional. Y al final del programa, las noticias satíricas, en la última Mirada News. ¡Gracias!